Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Desea no me confundirle Llegar a ti que es imposible Tu cara, tu cuerpo se acerca el momento Y quiero hacerte el amor Tu pelo, tus besos detienen el tiempo Y quiero hacerte el amor Y entonces como le hago Para sacarte de mi Si tu eres la culpable Que no pueda resistir Tu cuerpo me descontrola Que no pueda resistir Tu cara, tu cuerpo se acerca el amor Tu cuerpo se acerca el momento Y quiero hacerte el amor Tu pelo, tus besos detienen el tiempo Y quiero, para hacerte el amor Empezar tu cuello y empezar Lentamente acariciar Tus fuertes yo quiero tocar Tus fuertes yo quiero tocar Y hacer que el amor Nunca me despegaste el amor Nunca me da compasión Nunca me da compasión Nese a no me confundirme Tu cara, tu cuerpo se acerca el momento y quiero hacerte el amor Tu pelo, tus besos detienen el tiempo y quiero hacerte el amor J. Alvarez el dueño del sistema, Farruko, the most fabulous rookie J. Alvarez la fama que camina Nesicólogo Jiménez, Benny Benny, Imperio, NASA, Farruko Edition We'll be the best, porque nosotros seguimos viajando al mundo, haciendo dinero J. Alvarez la fama que camina